Quedemos la introducción a la parte didáctica de la enseñanza de las ciencias, un poco para contextualizar luego lo que significan las prácticas científicas que se hacen en el marco de las situaciones educativas, ya sea de universidad, de secundaria, porque el grupo es variado, entonces estamos pensando en qué variables didácticas habría que tener en cuenta a la hora de hacer una propuesta de enseñanza de las ciencias. ¿Y cuáles serían algunas de esas variables? Bueno, hoy justamente en el primer día hemos analizado variables relacionadas con el contexto mental de los alumnos, es decir, cuáles son sus representaciones, sus concepciones, con otras cuestiones observables, como pueden ser las formas de participación, las modalidades que tenemos de enseñanza. ¿Y qué inquietudes han planteado los docentes que participan? ¿Cuáles son algunas de las dudas más recurrentes que aparecen? Bueno, las dudas más recurrentes tienen que ver con cómo atender a la diversidad de alumnos, a veces a la falta de interés en la clase, otras veces a su formación respecto de determinadas cuestiones didácticas o pedagógicas para atender a esa demanda de los alumnos en general. Y luego las cuestiones comunicacionales relacionadas con esto de cómo enseñar contenidos muy abstractos, de ciencias, qué rol juegan los modelos que tienen que hacerse mentalmente los chicos para poder aprender esos contenidos.